Que bueno, que bueno, que bueno saber que tú sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno saber que estoy dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno saber que es sincero el amor que me das Que bueno, que bueno, que bueno saber que te espera la felicidad Las horas parecen siglos, los días la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Pero que bueno, que bueno, que bueno saber que tus besos ya son para mí Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno saber que es sincero el amor que me das Que bueno, que bueno, que bueno saber que le espera la felicidad Las horas parecen siglos, los días la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Pero que bueno, que bueno, que bueno, que bueno saber que tus besos ya son para mí Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Gracias, hija, gracias, que eres muy linda, hija Tengo más linda y que me encanta Muchísimas gracias Yo soy una gran seguidora de la copla Mira, yo creo que Rosa te quería decir algo Para darte ánimo, para darte ánimo Yo te quiero decir, te quiero decir que mira Yo te canto esta canción que dice tres veces que bueno Vale Primero, que bueno por esa fuerza que tienes A salir para adelante Se me está viendo un trabajo Con tantísimos hijos, con una familia tan grande Te quiero decir también que que bueno por ese valor que tienes A seguir para adelante a pesar de todo Y por supuesto y lo más grande que tú tienes, que bueno Por ese cariño tan grandísimo que tienes de tu familia Que no tienes nada más y nada menos que lo que te mereces Desde luego que sí Pues vamos a recibir a parte de su familia Lola, aquí la tienes